Bienvenidos a la lección inaugural 2019. La lección inaugural, como saben, es la ceremonia que da inicio al año académico y busca la reflexión de alumnos, personal administrativo y profesores a través de la exposición de un tema de relevancia nacional a cargo de un profesor de la universidad. Se trata de un espacio en que todos los que formamos parte de la comunidad universitaria nos reunimos para celebrar un año más de trabajo por el país. En esta oportunidad, el doctor José Antonio Rodríguez Garrido, profesor principal de la sección de Lingüística y Literatura, presentará la ponencia titulada El Diario de Noticias Sobresalientes en Lima, Perspectiva de Estudio. Este año, por tercer año consecutivo, Estudio General de Letras se une con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Departamento de Humanidades para inaugurar el año académico. Ahora, cedo la palabra al doctor José Antonio Rodríguez. Buenos días y muchas gracias por estar presentes. Y agradezco igualmente a las tres autoridades que han tenido la confianza de encargarme esta responsabilidad. Voy a hablar de un texto, o mejor dicho, un conjunto de textos sobre el cual ya en otras ocasiones me han escuchado hablar algunos de mis colegas. Este es el diario de noticias sobresalientes en Lima, que es, hasta donde sabemos, la primera publicación periódica aparecida en el continente americano entre 1700 y 1711. Se trata de un texto de enorme relevancia para diferentes campos del saber humanístico. De un lado, es la noticia más detallada de los acontecimientos de la ciudad, de esta ciudad que habitamos, a principios del siglo XVIII, es un momento clave en la definición de las relaciones con el imperio. Es el momento de la guerra de sucesión, como haré énfasis luego. De otro lado, es un texto que no solamente habla sobre Lima, sino que sitúa a Lima también... Ese no soy yo, ¿no? Esa es Lima. Es un texto que sitúa a Lima en un contexto más amplio, dado que, junto con la publicación de las noticias relativas propiamente a Lima, el texto incluye también las noticias de Europa, reproduce también las noticias de Europa. Y, por lo tanto, es un texto que, a la vez que conserva cierta memoria, una memoria dirigida, por supuesto, sobre la ciudad de Lima, pone a Lima en relación con el contexto internacional del momento. El texto al que me refiero lo conocemos gracias a una recopilación hecha probablemente una vez concluida, concluido el periodo de publicación de las entregas periódicas. Es un ejemplar único que reúne el total de los diarios conocidos con las noticias de Europa incluidas y que se conserva actualmente en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York. Digo que es un ejemplar único porque, en verdad, es lo que llamamos un ejemplar facticio, es decir, un ejemplar hecho manualmente con la reunión de los diferentes fascículos, de las diferentes entregas del diario, encuadernadas, todas ellas juntas, y puestas en este voluminoso libro que, como digo, hoy está guardado en Nueva York. Se trata de un texto que fue prácticamente ignorado por la investigación humanística peruana hasta inicios de este siglo, a pesar de que se trata de un texto de cuyas noticias ya, de que teníamos ya noticias desde, por lo menos, principios del siglo XX y que había sido objeto de una detallada descripción bibliográfica hacia la década del 70 por una bibliógrafa norteamericana, Mayelin Bresy. Sin embargo, el libro estaba en Nueva York, en los estantes, clasificado en los estantes de la Biblioteca Pública de Nueva York, y a pesar incluso de esta descripción que no tuvo mayor circulación en el ámbito de la peruanística, fue prácticamente olvidado. Y, en buena parte, este olvido se explica por el hecho de que apenas uno de los ejemplares incluidos dentro de este compendio había sido descrito por los grandes bibliógrafos de la imprenta colonial, es decir, por José Toribio Medina y el padre Rubén Vargas Ugarte. Fue el padre Vargas Ugarte el que, al parecer, vio uno de los diarios y lo incluyó en sus impresos peruanos. Esta noticia aislada de Vargas Ugarte no permitía, por supuesto, hacerse una idea de la continuidad del proyecto. Estamos hablando de un proyecto que tuvo continuidad a lo largo de 12 años, entre 1700 y 1711, y que incluye un total de 74 diarios y 32 noticias de Europa. Con un solo ejemplar suelto, no podíamos hacernos la idea de que estábamos ante una publicación periódica. Quien se dio cuenta de la existencia del volumen en Nueva York fue mi colega y amigo, el profesor Paul Firbas de la Universidad de Stony Brook, quien encontró en este catálogo de 1830 una descripción del diario, como ven ustedes en el número 75, diarios y memorias de los sucesos principales y noticias más sobresegentes en la ciudad de Lima, corte del Perú, y una verbísima descripción bibliográfica, en un catálogo que estaba destinado a la venta, a la venta de libros. Y es muy probable que sea este catálogo el que advirtió sobre la existencia de un volumen que interesó en ese momento a la Biblioteca Pública de Nueva York y que por allí llegara la compra. Esta es la noticia más temprana que tenemos sobre la existencia de este volumen. Después de haberse dado con este primer texto, Paul Firbas acudió a la Biblioteca Pública de Nueva York y allí identificó este trabajo bibliográfico al que me he referido, que es el trabajo de Mayelin Bresi, que es, como digo, el primer estudio del diario de Lima que incluye una descripción bibliográfica de cada uno de los ejemplares. Este artículo, publicado en el año 74, dentro del boletín bibliográfico de la Biblioteca de Nueva York, es un artículo que decía todo lo que contenía el libro y que, sin embargo, nadie vio a lo largo de décadas en el Perú. de manera que fue gracias a Paul Firbas quien me comunicó esto que podríamos llamar no sé si un hallazgo o una recuperación, ¿no?, el tomar conciencia de la existencia de este volumen y me animó a involucrarme en un proyecto conjunto que empieza a ver por fin sus frutos en los últimos años y que consiste no sólo en la identificación, la reproducción digital, sino también en la edición de lo que voy a hablar luego y ahora en las nuevas líneas de investigación que se puedan abrir a partir de ello. Es así como empezamos este proyecto. De hecho, el Diario de Lima fue para mí una de las fuentes documentales más importantes cuando escribí mi tesis doctoral sobre el teatro cortesano en la Corte de Lima, en la Corte Virreinal de Lima, dado que una de las noticias más detalladas que había ahí era el calendario de representaciones teatrales dentro de la Corte en el contexto de fiestas imperiales, pero obviamente esta es apenas una hebra de la enorme tela que guarda el Diario de Lima. Para que nos hagamos una idea del contenido, del volumen, tenemos aquí este cuadro. En verdad, el volumen al que me estoy refiriendo contiene tres categorías muy diversas de impresos. De un lado están los números que podrían calificarse dentro del rubro diario de los sucesos en Lima. De otro lado están aquellos que se califican bajo el rubro de noticias de Europa. Y junto con estos dos conjuntos aparece un tercero de impresos cortos de naturaleza varia, pero que tienen una relación temática evidente tanto con las noticias de Europa como con el Diario de Lima. Esta sección varia son impresos cortos, pero que ya no tienen la forma noticiosa de las noticias o del diario, que están formadas por lo general por relaciones o algún sermón, pero todo ello vinculado a los acontecimientos de los que se trata puntualmente en las noticias o en el diario. Lo que están viendo es una distribución de cómo se distribuye la cantidad de páginas por año. En la línea inferior pueden ustedes ver que vamos del año 1700 en que aparece el primer ejemplar hasta el año 1711-12 ya no hay no tenemos evidencia de que continuara la publicación. Entonces ven los diarios son los que están marcados en este color ocre más oscuro. Las noticias de Europa son las del color más claro y los varios están en el color gris. Este es un número de páginas, esto es sencillamente el número de páginas, es decir, cuántas páginas se recogen correspondiente a cada año. Como digo, la parte que podríamos calificar propiamente de estructura noticiosa es la que correspondería a los diarios y las noticias de Europa. Los varios tienen una naturaleza diversa. esta es la portada que aparece sobre el ejemplar. Esta es una portada hecha exprofeso para la recolección, es decir, no sabemos si se hizo otra, si hubiera existido otra recolección completa de los diarios y noticias de las que estoy hablando acá, semejante al volumen que aquí estoy presentando, a este volumen único. esta portada por lo tanto es una portada para la recolección, para la recolección de todo el volumen, de todo el material y es lógico pensar que esta portada ha sido hecha por el mismo impresor del diario y las noticias, José de Contreras y Alvarado, como reza el pie de imprenta que pueden ver ustedes allí. como ven ustedes, la portada da el punto de inicio de las publicaciones del diario desde el 17 del mes de mayo que es efectivamente el primer diario que aparece, empieza el 17 de mayo de 1700 hacia fines de diciembre de 1711 que es exactamente lo que contiene el volumen. Es una portada hecha exprofeso para este volumen facticio. Hay que llamar la atención sobre algunas peculiaridades en el nombre y en el uso de los nombres en esta portada. Diarios y memorias de los sucesos principales y noticias más sobresalientes en esta ciudad de Lima corta del Perú. En verdad, ninguno de los ejemplares que se incluyen dentro del volumen se llama diario y memoria. La palabra memoria aparece exclusivamente en la portada general impresa para la recolección y es probable que allí la palabra memoria justamente quiera tener el sentido de recopilación de conjunto y por lo tanto alude a la reunión de todo el material diverso. Sin embargo, es significativo que la palabra memoria en las décadas posteriores va a ser utilizada en alguna publicación periódica para hablar de una edición de noticias semejante a lo que aquí corresponde más bien al término diario. ¿Cómo se titulan las entregas? Para empezar, hay que decir que no hay un criterio regular en el título. Cuando editamos el primer volumen de este diario por Firbas y yo, decidimos colocarle un título que más o menos recogía las palabras dominantes en la manera como cada uno de los diarios se refiere a la publicación. Y le hemos puesto finalmente diario de los sucesos sobresalientes en Lima. El nombre más recurrente es diario de los sucesos sobresalientes en esta corte de Lima, que es el que tiene como un 60% de incidencias. Pero hay otras formas que son diario de los sucesos sin sobresalientes, diario de noticias, ¿no? Sencillamente y así hay todas las combinaciones imaginables. Pero optamos por este título que, como digo, más o menos reúne las palabras dominantes y que recoge tres grandes núcleos temáticos. La estructura propia del texto es un diario, una publicación de noticias del día a día, el contenido de ese diario, las noticias sobresalientes y el lugar donde las noticias ocurren y desde donde se registran. Lima, ¿no? Corte, que es el término dominante, no lo hemos recogido porque a veces alterna esporádicamente con ciudad o sencillamente con Lima. Por lo tanto, nos quedamos sencillamente con Lima. Esto del título es significativo porque ¿qué proyección y qué antecedentes tenía el diario de Lima? Cuando hablamos de la primera publicación en el contexto americano, incluido los Estados Unidos de Norteamérica, hablamos de una publicación continua. podemos afirmar en este momento que el testimonio más temprano que tenemos de una publicación continua de noticias es esta, la que aparece en Lima entre 1700 y 1711, porque el Boston News es de 1704, que se consideraba la primera publicación periódica y la Gaceta de México es igualmente posterior, de 1720 y tantos, que también se pensaba que era la primera publicación periódica en el ámbito hispanoamericano, pero aquí es muy claro que estamos ante la evidencia de una secuencia noticiosa de noticias en Lima. Lo que están viendo en este conjunto son los antecedentes. Existen publicaciones de noticias antes de 1700, antes de la aparición del diario de noticias sobresalientes en Lima. Por ejemplo, este ejemplar de 1685, Últimas noticias del sur, y esto obliga a poner la publicación de noticias en relación con otros géneros discursivos, preferentemente con las relaciones de sucesos. La diferencia está en que el diario, como lo dice su nombre, consigna la información de lo que pasa en el día a día, mientras que la relación tiene un carácter más narrativo, compendia la información y le da una estructura narrativa más fluida. Pero es muy significativo que en el 85 ya un impreso peruano hable de noticias, aunque no tenga la estructura del diario. Esto permite afirmar que sin duda había una expectativa y un consumo sobre la publicación de noticias que explica en parte la aparición de esta secuencia ordenada y constante a lo largo de 12 años. El otro tema es mirar hacia el futuro. Esto mira hacia el pasado del diario de Lima. Esto mira hacia el futuro. Tengo que decir, por cierto, que en ese pasado también están los diarios manuscritos que no estoy considerando aquí porque lo que nos interesa resaltar es la difusión pública e impresa de noticias. En Lima en el siglo XVII se escribieron dos diarios manuscritos significativos, el de Suardo en la década del 30 y el de Mugaburo en la década del 70 que llega hasta el 90 ya en manos de su hijo pero son recopilaciones personales hechas por una persona. No sabemos la circulación que tuviera esa reproducción. En cambio, aquí estamos hablando de un impreso que por lo tanto está pensado para una difusión mayor y que además pasa por un mecanismo de control y censura lo cual es importante también tener en cuenta. Y esto es mirando hacia el futuro. Es mirando hacia el futuro. ¿Qué ocurre después de 1712? Porque como les he mostrado la portada de la recopilación dice claramente que concluye en 1711. ¿Dejó de publicarse en 1711 el diario? Aparentemente sí. Pero debió reaparecer en los años siguientes. Y de hecho estas otras publicaciones nos alertan sobre las impresiones de noticias en años inmediatamente posteriores a los que son propios del diario de Lima. En 1723 por ejemplo estas memorias y noticias de los sucesos sobresalientes en esta ciudad de Lima que es un impreso suelto tenemos otro ejemplar de 1724 bajo el mismo título. La pregunta que podemos hacernos obviamente es si estos dos ejemplares sueltos no formaron parte de una colección mayor. Es decir si no estamos ante la misma situación en la que estaba Vargas Ugarte cuando vio aisladamente un ejemplar del diario de Lima y obviamente no podía imaginar que esto formaba un conjunto fluido de 12 años. Existió unas memorias y noticias de Lima hacia la década de 1720 entre los años 23, 23 y 24 de los cuales estos dos ejemplares son partes de ese conjunto. es una pregunta que tenemos que dejar por el momento abierta. La situación cambia en 1744 con la aparición de la Gaceta de Lima. La Gaceta de Lima vuelve a ser una publicación periódica bien documentada y que podemos continuar en los años siguientes. Lo interesante es que cuando se publica el primer ejemplar de la Gaceta de Lima y no voy a leer citas para ajustarme al tiempo preciso y no quedarme con las diapositivas sin ver cuando se publica el primer ejemplar de la Gaceta de Lima se hace mención al hecho de que en Lima había habido una tradición de publicación de noticias que se había interrumpido que se había vuelto esporádica o interrumpida y que convenía a la ciudad para su propio brillo retomar es decir la Gaceta tiene la conciencia de una historia previa de publicaciones de noticias que quizás no fue es una afirmación que quizás no fue suficientemente explorada por quienes han investigado el primer periodismo de limeño o americano y de otro lado es igualmente interesante notar que cuando se publica el primer número de la Gaceta de México que se consideraba el primer diario secuencial de noticias en el ámbito hispanoamericano se dice en ese primer número que a semejanza de las cortes europeas Lima publica una Gaceta y que conviene a México para ser igual publicar igualmente esta Gaceta es decir que también la Gaceta de México hace alusión a una publicación de noticias previa que existía en el Perú a qué se refiere la Gaceta de México por el momento tendríamos que decir que se refiere al diario de Lima o se refiere quizás a estas estas son posteriores o se refiere quizás a una a un conjunto que existió hacia la década de 1720 o a fines de la década de 1710 y que no conocemos con los materiales que tenemos parecería que el referente es el de la publicación del diario de Lima y por eso me parece interesante este pasaje que nos saca por completo del ámbito de las noticias que es este pasaje de un baile un baile dramático de Pedro de Peralta Barnuevo el polígrafo limeño que forma parte de su de la fiesta teatral afectos vencen finesas en este texto en que dos personajes que son Mercurio y la naya del Rimac presiden una especie de feria del amor en que van apareciendo diferentes parejas a los que ellos les van que van ellos enlazando aparece este pasaje que yo mismo no le había dado la relevancia suficiente sino cuando lo leí en relación con la publicación del diario de Lima el texto se llama el Mercurio galante porque aquí Mercurio el dios del comercio lo que sale es a vender amor y por eso es galante pero también hay que recordar que Mercurio fue el término utilizado en el ámbito francés para referirse a publicaciones periódicas fue un título empleado por una de las series de publicaciones periódicas un dato para tener en cuenta entonces Mercurio y la naya del Rima que están jugando a la venta y Mercurio canta y dice lo siguiente ea lleguen los galanes pero con tal condición que con el caudal del genio me han de comprar el primor que soy el nuncio feliz que publico en copia de luces la gala mejor y que siendo de mi voz el influjo formará el acierto mi iluminación quien compra que vendo géneros de lustre telas de esplendor Mercurio como un comerciante aparece como un comerciante de telas de géneros como se decía en la época hasta no hace mucho géneros y telas está vendiendo géneros y telas está vendiendo uno de los objetos preciados del comercio pero vean ustedes lo que ofrece la venta de la náyade quien quiere comprarme noticias de incendios sucesos de ardor y se está refiriendo obviamente al incendio amoroso al ardor amoroso pero la manera como lo tipifica es empleando la categoría de noticias y sucesos que son exactamente dos palabras que aparecen en el título del diario de noticias sobresalientes en Lima es decir que este pasaje teatral referido al comercio habla indirectamente también de un comercio de noticias de una venta de noticias así como Mercurio está vendiendo telas que van a ser unas metáforas del amor la metáfora del amor que emplea Nayade es la venta de noticias y eso por lo tanto afirmaría indirectamente que antes de 1720 seguía existiendo un mercado de venta de noticias de los cuales no tenemos todavía las huellas suficientes ¿quién es el autor del diario de Lima? obviamente se trata de un proyecto que no puede ser responsabilidad de una sola persona pero es evidente también que el impresor José de Contreras y Alvarado tuvo una participación que no se limitaba sencillamente a la de imprimir sino incluso a redactar la Gaceta de Madrid que sin duda es el referente inmediato para la publicación del diario de Lima era el resultado de una suerte de equipo de un conjunto de personas que trabajaban en equipo y podemos imaginar que algo semejante ocurre en el diario de Lima de hecho la redacción es muy diversa hay pasajes muy adornados de una elaboración literaria evidente y hay pasajes que son escuetos como quien está transcribiendo una seca nota manuscrita tal cual llegó es decir la calidad de la redacción es muy muy distinta y por lo tanto podemos imaginar que hay un equipo que según las noticias va redactando y publicando pero me quería dedicar y también para darles un ejemplo me quería tener en este pasaje aparecido en el día 20 de octubre de 1702 por dos razones primero porque nos puede dar una imagen del tipo de información que uno puede encontrar en el diario pero segundo por lo que dice sobre quien redacta la noticia se trata de el día en que se celebra en que se recuerda no se celebra Dios se recuerda el aniversario del terremoto de 1686 en octubre por supuesto para variar y en torno de ese terremoto que yo creo que es un dato que no he podido encontrar documentado en otra fuente hasta el momento se creó un culto porque una imagen que estaba en la iglesia de San Pedro en la iglesia de la compañía una imagen de la virgen se la atribuye que lloró en los días previos al terremoto y por lo tanto en el aniversario de todos los años siguientes se generó un gran culto en torno de esta virgen de las lágrimas que obviamente ha sido reemplazada luego por el señor de los milagros en las devociones vinculadas a los terremotos en esta ciudad y entonces esa es la circunstancia que está describiendo el recuerdo de en 1702 vean los años que han pasado y como ese terremoto dejó una huella que nosotros hemos borrado porque luego el terremoto de 1746 fue tan relevante y tan espectacular que hemos olvidado la importancia del terremoto de 1686 pero me interesa notar lo que se dice al final de esta noticia leo en Lima es otro viernes santo por la devoción y ternura al aniversario de los grandes temblores que arruinaron esta ciudad en todas las iglesias y gran concurso de confesores y comuniones pero en la compañía de Jesús es innumerable por adorarse en su iglesia la santa imagen de la virgen de las lágrimas por las que lloró avisándonos la amenazada calamidad asistió su excelencia el virrey la real audiencia y ciudad es decir el cabildo y es el día último de la misión en que se coge a manos llenas el fruto predicó el reverendo padre Josef de Buendía por haberle dado un accidente al que tenía el sermón y en término de una hora consiguió su gran ingenio discreción doctitud y elocuencia ocultar el acaso es decir el tener haber tenido que improvisar azarosamente el sermón con lo que dijo y no quiso insinuar pero no podrá conseguir que el impresor pase en silencio lo que oyó el auditorio por más que le pese no siendo nuevo en el mundo que los elogios de quien manda sirvan de pesadumbre al elogiado este es un encubierto bueno un explícito elogio al padre José de Buendía un jesuita escritor muy importante de este periodo el autor de las exequias de la relación de las exequias de Carlos II en Lima que predicó también justamente en la en la celebración fúnebre de la muerte del último de los austrias pero lo que me interesa es ver el testimonio de quien registra el hecho el impresor no podrá conseguir que el impresor pase en silencio lo que oyó el auditorio esa es una declaración sobre quien recoge y redacta la noticia y el impresor es José de Contreras y Alvarado es decir esto comprueba que Contreras y Alvarado tienen una participación directa sobre todo en pasajes que presentan este grado de elaboración literaria hay que decir que Contreras y Alvarado era también un poeta aficionado y que publicó algunos poemas en preliminares de libros de Peralta por ejemplo en el certamen a la recepción del marqués de Casteldo Rius hay poemas de Contreras de manera que estamos ante un claro individuo que pertenece al ámbito de la ciudad letrada y que tiene a su vez a su cargo la impresión de este diario sin embargo este diario es un diario que lleva permanentemente a pie de imprenta la advertencia con licencia del superior gobierno y eso quiere decir que se trata por lo tanto también de un impreso oficial y eso creo que es el punto de partida para entender por qué se publica en Lima esta secuencia noticiosa qué circunstancias históricas hicieron posible la aparición de esta secuencia noticiosa y quiénes están detrás de ella es una empresa de Alvarado solo no es obvio como digo que se trata de una publicación oficial una publicación que nace quizás del propio interés del gobierno del superior gobierno y yo creo que se puede reconocer aquí también la mano o el brazo de plata dado que tenía una prótesis de plata del marqués perdón del conde de la monclova virrey del perú que en otras muchas manifestaciones justamente en los años del tránsito de dinastías aparece muy activamente dirigiendo y coordinando la producción simbólica no olvidemos qué es lo que pasa en 1711 no son fechas arbitrarias son fechas que coinciden exactamente con la muerte de Carlos II y el ascenso al trono de una nueva dinastía al trono español de una nueva dinastía pero además que coinciden exactamente con la década de la guerra de sucesión porque no olvidemos que esta no es una sucesión pacífica es una sucesión que abarca 10 años hasta el punto de que algunos dicen que la primera guerra mundial fue la guerra de sucesión española de 1700 a 1711 y es muy significativo que el diario concluya el último diario el de diciembre de 1711 sea justamente la noticia de la celebración en Lima del triunfo militar de Felipe V en la batalla de Villaviciosa que es una de las batallas decisivas en esta larga guerra y que parece inclinar ya la balanza claramente a favor de Felipe V eso nos permite concluir que el diario obedece al objetivo de controlar la información en un contexto de crisis Vargas Ugarte en su historia general del Perú afirma que en el caso concreto del Virgenato del Perú no hubo manifestaciones claras de simpatía por el lado el bando de los austrias durante la guerra de sucesión claro nos basamos siempre en los fragmentos que la historia ha dejado yo creo que el diario es un testimonio en el sentido contrario de que podía haber voces opiniones disidentes porque es un texto que organiza la información sobre la guerra de sucesión claramente desde la perspectiva del bando Borbón lo interesante es que su estrategia no es la de ocultar información sino la de exhibir toda la información para luego dirigirla mediante un breve comentario en ese sentido casi estamos ante la prensa moderna por ejemplo es muy significativo el hecho de cómo va aumentando la producción del diario y la reimpresión de noticias de Europa justamente en los años claves y más intensos de la guerra empieza el primer ejemplar en una misma entrega tiene diario de Lima y noticias de Europa pero luego las noticias de Europa se hacen tan importantes que se vuelven autónomas y ocupan a veces impresos que tienen 24 páginas curiosamente el momento más productivo de la prensa de Contreras coincide con el momento más crítico de la monarquía en España la salida de Felipe V de Madrid y la entrada del ejército del archiduque esa noticia está perfectamente descrita a través de las fuentes que el diario reproduce de manera que no se puede decir que lo ocultara pero es evidente que en la exhibición de la noticia hay una afirmación de lealtad y de dirección en la interpretación de los hechos y por lo tanto podemos decir que el diario de Lima es también de alguna manera una muestra muy temprana de prensa al servicio de la propaganda política ya para terminar y para cinco minutos ¿sí? solamente quería mencionar hacia dónde va la investigación que estamos realizando con el profesor Paul Firbas de hecho tenemos un equipo de investigadores un grupo de investigación que está trabajando en esta dirección con la participación de exalumnos de la universidad y del programa de la facultad de letras y ciencias humanas y lo que quería señalar en primer lugar es que frente a la tradición habitual que ha sido la de publicar este tipo de materiales solamente en facsímil hemos creído necesario cambiar la estrategia de publicación por ejemplo la Gaceta de Lima fue objeto de una importante edición facsimilar utilísima y que ahora con los medios digitales es mucho más fácil publicar digitalmente y de hecho una tarea ha sido la de digitalizar y reproducir y poner en la web los materiales sin embargo el diario de Lima es también un impreso difícil bibliográficamente en el sentido de que como ven ustedes en esta imagen no siempre las características físicas del impreso son las mejores por ejemplo lo que estamos viendo allí es un cambio de página es una misma noticia que continúa a través de dos páginas y como ven ustedes la siguiente página perdió la parte superior el papel perdió la parte superior y alguien el recolector del volumen quizás el propio Contreras ha completado manualmente la noticia sin duda utilizando la fuente original de hecho este ejemplar tiene correcciones manuscritas a errores de la imprenta pero también el otro problema del ejemplar es que cuando hay muchas noticias hay que ahorrar papel ¿no? y entonces es muy significativo los primeros números son pues de lectura muy fácil para que se dan el trabajo de editar ¿no? pero cuando la necesidad de publicar mucho se intensifica empiezan a aparecer páginas con un tipo de letra muy pequeño con renglones muy apretados e incluso a doble columna además a ello se une el hecho de que los tipos utilizados para este impreso no eran los más nuevos que tenía el impresor sino los más gastados y por lo tanto pues hay días en que nos toca llegar a una línea y quedarnos en esa línea una hora tratando de leer mediante todos los recursos con la lupa y con la amplificación del zoom en la pantalla cuál es la palabra y decir eureka cuando uno por fin la encuentra bueno eso nos lleva a la necesidad de tratar el diario también casi como un manuscrito por momentos y por eso emprendimos la tarea de una edición de la cual ha salido ya el primer volumen que cubre hasta el año de 1705 una edición con criterios filológicos actuales no una mera réplica de la digital sino que la réplica digital es un complemento de la edición hecha con criterios filológicos actuales que incluye además una anotación breve no es el objetivo de hacer una edición muy anotada pero sí una anotación breve para dar testimonio de las correcciones que introducimos de las palabras en desuso o de los problemas o identificaciones que hay que hacer por ejemplo los nombres extranjeros cuando vienen las noticias de Europa pues están escritos de maneras muy peculiares y hay que hacer el esfuerzo de tratar de identificarlos bueno todo eso justifica la necesidad de una edición en el sentido más tradicional y filológico del término pero ese no es el final del objeto de esta investigación ese ha sido el primer fruto esta es una no voy a ponerlo para ahorrar un poco de tiempo pero se encuentran en línea la reproducción digital completa de todo el volumen la que obtuvimos y la que estoy parcialmente mostrando fue realizada a partir de un microfilm que tenía la propia biblioteca de Nueva York que fue digitalizado y mejorado notablemente pero además luego en los últimos años la biblioteca de Nueva York ha puesto su propio facsímil en la web con algún error en la paginación pero está en color la diferencia y la utilidad de contar con estas dos reproducciones es que el ejemplar fue reencuadernado a principios de este siglo y cuando se reencuadernó se apretó el margen interior y la nueva digitalización ha sido hecha a partir de la nueva después de la nueva encuadernación entonces nuestra digitalización hecha a partir del microfilm reproduce la forma como se podía leer el texto antes de la última encuadernación y la actual que está en color pues nos da una imagen del estado actual del texto de manera que ambas digitalizaciones creo que son útiles el profesor Firbas y yo hemos lanzado una página donde se puede seguir ordenadamente toda la reproducción digital del diario de manera que puede ser leído en correlato con nuestra propia edición hay que decir de otro lado que la edición que hemos producido y estamos ya por concluir el segundo volumen y esperamos entregarlo a las prensas al final de este año esa edición ha salido en la colección Batioja de la editorial IDEA que tiene la peculiaridad de que imprime un número cerrado de ejemplares unos 500 para distribuir fundamentalmente en bibliotecas universitarias y en un ámbito académico pero que al mismo tiempo coloca en internet la edición en pdf de manera que se trata de un texto que es de acceso común no hay que comprarlo no hay que ir a la librería sentarse a la computadora y uno lo puede descargar e imprimir completo la primera utilidad de contar con un documento en pdf es el de las búsquedas por supuesto se pueden hacer las búsquedas en pdf pero hay varios campos que se abren para la investigación futura y es también lo que estamos trabajando por ejemplo he mencionado el hecho de que el diario va como complemento de la publicación de noticias de Europa las noticias de Europa que podrían parecer como la parte menos atractiva para un lector limeño para un lector que lee desde el Perú son sin embargo una sección fundamental y complementaria del diario de Lima lo interesante es que hay una fuente principal para esas noticias de Europa que es la Gaceta de Madrid que se reimprimen en Lima a veces de manera casi completa a veces selectivamente pero lo interesante es que esa publicación de las gacetas va complementada con otro tipo de fuentes entonces además de la reimpresión de la Gaceta de Madrid encontramos cartas de particulares traducciones de gacetas francesas o breves relaciones y quería notar a manera de ejemplo y este es uno de los campos de investigación que se nos aparece en el futuro la comparación con el manejo de las fuentes del diario esta relación de lo sucedido en Madrid desde que el rey nuestro señor llegó de la jornada de Cataluña día 6 de junio hasta el día 5 de agosto de 1706 este es un que están viendo a su izquierda es el impreso madrileño y a la derecha el impreso limeño que lo reproduce ¿no? que lo reproduce exactamente no hay variantes muy significativas entre los dos textos pero la variante mayor ocurre al final en la segunda página como ven ustedes ¿qué ha pasado? si comparan la apertura entre líneas en el impreso limeño de la primera página y el tamaño de la letra con lo mismo en la segunda página es evidente que la segunda página ha apretado ¿no? para ganar espacio ¿ganar espacio para qué? todo lo que viene después de la raya no está en el impreso madrileño sino que como se dice claramente en el párrafo son materiales que han llegado después de haber recibido esta relación y de manera que el impreso limeño complementa con nueva información lo recibido en el impreso madrileño bueno esta es una impresión de esto y lo otro que estamos haciendo y con esto ya concluyo es poniendo en poniendo en 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 imagen y en movimiento la información ¿no? por ejemplo esto es algo que se está trabajando por firbas fundamentalmente pero que quería mostrarlo aquí ¿de dónde procede la información? que es otro aspecto fundamental ¿no? es el diario de Lima que habla también de noticias de Europa pero es también la gran recopilación de información sobre todo el extenso virreinato del Perú entonces ya saben de qué estamos hablando espacialmente y lo que ven allí son esos globitos que se inflan y se desinflan ¿no? es en la parte superior pueden ver la fecha que va pasando el 601 o 2 ¿no? y el tamaño del globo va marcando la intensidad la producción de noticias o la cantidad de noticias que llegan ¿no? aquí tenemos las ciudades en la columna ¿no? y el número el tamaño nos va diciendo el número de noticias que llegan de cada ciudad de manera que podemos ver según pasan los años de dónde van llegando las noticias ¿no? y el otro jueguito ojalá que es este ¿no? que es que también lo ha hecho por firma con su hijo por supuesto claro porque aquí necesita alguien muy joven para estas cosas ¿no? ¿no? bueno más bien que es ¿cómo llegan las noticias? ¿de dónde llegan las noticias? ¿no? vamos a ver si funciona ¿no? ¿de dónde llegan las noticias? ¿no? ¿está lento? está lento se ha quedado se ha quedado atrasado bueno pero si funcionara mejor verían ustedes los globitos que marcan la noticia a la que se refiere y de dónde llega cada noticia ¿no? bueno parece que el video no no quiere funcionar pero bueno es así no igual está lento era demasiado rápido era demasiado rápido está la cordillera sí bueno pero en fin se hacen una idea de lo que está funcionando ¿no? entonces la idea es poner un poco en imágenes la información y luego obviamente el último lo que nos parece igualmente importante es poner esto que nos sitúa en el ámbito de las humanidades digitales ¿no? con en relación con otros grupos que están trabajando sobre publicaciones de noticias en el ámbito de la edad moderna temprana ¿no? y de hecho en los últimos meses tuvimos un encuentro en la Universidad de Stony Brook los dos editores del diario y la profesora Carmen Espejo de la Universidad de Sevilla que es una especialista justamente en la formación del temprano periodismo ¿no? de la publicación de noticias en el periodo temprano de la edad moderna y que está dirigiendo a su vez o tiene varios proyectos de creación de páginas que pongan en relación las noticias la producción de noticias en España con la producción de noticias en Europa ¿no? porque ese es otro tránsito y que justamente lo que logramos un poco de esa comunicación de esa conversación es que hay que abrir el mapa evidentemente ¿no? y que es necesaria ver la circulación de noticias también en esta dirección transatlántica porque lo que se publica en Lima cuando uno lee las noticias de Europa que se publicaban en Lima uno rompe bastantes esquemas sobre qué sabía un limeño de principios del 18 respecto al mundo ¿no? es algo que transforma radicalmente esa imagen del mundo ¿no? porque hay noticias de Londres de París de Hungría de Moscovia de Italia ¿no? es decir es realmente el mundo globalizado ¿no? el que nos comunican estas noticias y muchas gracias por su atención muchas gracias José Antonio por esta brillante y erudita disertación que ha engalanado este acto de inauguración del año académico muchas gracias a todos ustedes por su presencia y en nombre del Departamento Académico de Humanidades que este año cumple su bodas de oro ¿no? en nombre de Estudios Generales Letras y en nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas declaramos inaugurado el año académico 2019 y los invitamos a un brindis gracias